Agradecemos mucho a Javier Márquez, analista en tema de encuestas de Oráculos, a quien le agradecemos mucho, nos acompañe para tratar de dar lectura en este primero de abril, cuando faltan, ¿cuántos días? 62 días para las elecciones. Un poco ya para las elecciones, 60 y tantos. Pues 61, ¿no? Así es. 61 días para las elecciones, que son de mañana en dos meses exactamente. Y bueno, pues bienvenido Javier, porque hoy te hemos convocado, apareció una encuesta del periódico El Financiero, pero tú también nos traías una encuesta muy interesante de Áltica y otra de Demotecnia, de la encuesta de las heras Demotecnia. ¿Cómo están viendo las cosas? Vamos explicándole a la audiencia esta cuestión de las encuestas. ¿Cómo las viste? La de Financiero, la de Áltica y la de Demotecnia. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Muchas gracias. El día de hoy, como bien comentas, dos encuestas publicadas, una es la del Financiero y Áltica. Las dos, habrá que decir, son dos encuestas que mantienen un margen de victoria entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, la más estrecha de las que están publicadas. Sí, porque estamos viendo la del Financiero, son 12 puntos. 18 puntos, en efectiva, de diferencia. La de Áltica son 13 puntos, son los dos que mantienen la brecha mucho más pequeña entre las dos candidatas punteras. Ahora bien, cabe destacar que, aunque su nivel es un poco inferior al que está en el consenso de las encuestas, algo en lo que coinciden estas y todas las que se han publicado en semanas anteriores, Pepe, es que, aun cuando varíe el nivel de las encuestadoras, lo que todas coinciden es que hay una estabilidad tremenda. Estas son las primeras encuestas que, durante las primeras semanas de la campaña, que iniciaron el primero de marzo, y pareciera que las campañas, al menos en estas dos series, no muestran cambios importantes. Veremos qué es lo que ocurre el domingo, como comentábamos. Estábamos viendo, por ejemplo, en el caso del Financiero. En octubre, digamos que Claudia Sheinbaum tenía 46 puntos y 28 de Xochitl Galvez. Y en ese entonces, hay un 18 de Movimiento Ciudadano, cuando no había todavía candidato. Bueno, más bien cuando estaban midiendo a Samuel. Estaban midiendo a Samuel García, el gobernador de Nuevo León, que finalmente no fue. Y luego, a partir de ahí, Claudia Sheinbaum, y tanto Claudia Sheinbaum como Xochitl Galvez, comenzaron lentamente a despegar, a despegar, a despegar. Claudia de un 46 a un 50, de un 50 a un 52, luego cayó un 48, luego subió un 50, y ahora cierra este marzo en 51. Y Xochitl Galvez, por el estilo, ha ido de 28 a 31, a 30, a 32, a 33, 34. La que va muy lentamente subiendo Xochitl Galvez. ¿Tú crees que le alcanza Xochitl Galvez para llegarle a Claudia Sheinbaum? Siempre, como hemos platicado en esta mesa, Pepe, todo puede ocurrir en una campaña electoral, vienen los debates, aunque sí debemos de observar que las encuestas no habían registrado este nivel de ventaja en periodos electorales anteriores. Es difícil establecer qué podría moverse, aunque hay que decirlo, ya el día de hoy, sí podríamos decir que un movimiento de magnitudes impresionantes, que cambien al menos la competencia en las mediciones, sí se ve poco probable, pero todo puede ocurrir de aquel día de la elección. Viene el primer debate ahorita el domingo, creo que es una oportunidad. ¿Eso puede ayudar en el caso de Xochitl o puede ayudar en el caso de Claudia a consolidarse aún más? Pues lo que ocurre en los debates es que el ganador siempre va a ver una posición más conservadora y quien tiene que ir para todo por ganar tiene que ser la segunda posición. En el caso de Xochitl Gálvez, lo que nos demuestra la historia, al menos en las elecciones de 2000, 2006 y 2012, es que sí se registran movimientos después del debate. La magnitud no es muy grande, nunca ha sido mayor a cinco puntos porcentuales, pero se perciben cambios de tendencia después del primer debate. No lo sabíamos en 2018 porque ya venía en su vida Andrés Manuel y no sabíamos si atribuirlo o no. Pero los debates pueden causar un movimiento en las encuestas, veremos si ocurre y sobre todo veremos la magnitud, si es suficiente o no. Estamos viendo las encuestas, ya hemos mencionado el financiero, donde se señalan un 8% de indecisos. También en el caso de Áltica, que es lo que estás leyendo, hay 3% de indecisos. 6%. 6% de indecisos. La encuesta de las Heras, la diferencia es brutal, es más de 30 puntos, 35 puntos. Es de 35 puntos. Demotecnia es de las otras encuestadoras que se encuentran arriba del consenso. Y Reforma, muy parecido a Reforma, ¿no? De hecho, el consenso de las encuestas que tenemos ahorita es muy parecido al de la encuesta de Reforma. Lo que muestra Oráculos es 59 para Claudia Sheinbaum y 35 para Xochitl Galvez. Es decir, una ventaja de 24, que es justamente lo que Reforma publicó hace algunos días. Correcto. ¿Y cómo es el comportamiento de los indecisos? Porque también es importante. Eso cambia muchísimo dependiendo de la casa encuestadora, Pepe, pero sí durante, conforme va la campaña ocurriendo, sí vemos que van disminuyendo. Ahora bien, el porcentaje de indecisos disminuirá, siempre se va a mantener en algún porcentaje alrededor de los 15 puntos en promedio para la mayoría de las encuestadoras. Pero algo muy importante que llamar la atención, Pepe, es lo más importante de las encuestas no es tanto fijarse en los que no nos dieron respuesta, sino en el porcentaje de los que sí nos dieron respuesta. Hay mucho más porcentaje de personas que nos dijeron voy a votar por tal o por X opción y en realidad no va a ir a votar. La gran mayoría de las personas que no nos dieron respuesta a la pregunta de intención de voto no van a ir a votar tampoco. El problema, como verás, de la estimación es más bien de aquellos que sí nos respondieron a algún candidato y no tienen la mínima intención de acercarse a las urnas. Vamos a poder medir el debate una vez que se realice, evidentemente. ¿Cuánto tiempo después del debate podríamos ver algún síntoma, algún movimiento? Yo creo que la primera semana después del debate es el más importante. El debate no muchas personas lo ven en vivo y muchas personas no lo ven, pero la manera en que se platica del debate, la información que va transcurriendo después de eso es sumamente importante. La primera semana es vital, pero las mediciones que empezaremos a ver sobre si hubo efecto o no con respecto al inicio de este mes, se realizarán hasta final de abril. ¿Será un voto, como siempre, un voto emocional o un voto racional? Pues, ocurren las dos cosas, Pepe, pero sin embargo, la lectura que parece ser, que debemos de darle a la elección, dada la estabilidad que hemos estado viendo, es que más bien es una elección donde importa mucho cuál es la predisposición de las personas a votar. Lo que encuentra detrás de eso es partidos políticos o cuál es la opinión acerca del gobierno y principalmente del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero pareciera que esos dos temas cristalizaron las preferencias electorales desde hace ya muchos meses. No hemos observado cambios interesantes. El más importante, como bien comentabas, tiene que ver con la salida, la sustitución del candidato de Movimiento Ciudadano y pues el resto se ha mantenido sumamente estable. ¿Cómo ves a Maynes, precisamente? Creo que va a tener que ir subiendo en conocimiento, todavía no es muy conocido. Le va a ayudar mucho el debate y algo que ha surgido en debates anteriores... ¿Es el que más le va a ayudar? Justo lo que te iba a platicar es que muchas veces en los debates anteriores la noticia se la lleva un candidato revelación que normalmente es de cuartas fuerzas. En esta ocasión Jorge Alvarez Maynes es el tercer candidato, pero es posible que tenga la oportunidad y el foro de poder brillar y que quizás el posdebate se lo lleve un candidato como él. Si eso ocurriera, claro que esto conviene a la candidata puntera. Es decir, en este caso a Claudia Shea. Así es. Y le quita votos, le arranca votos a Xochitl Galvez. No necesariamente, pero ella podría estacionarse en el guaran en el que está. Algo muy relacionado con lo que estabas platicando. En estas encuestas y las series anteriores, todas están marcando que los negativos de Xochitl no han ido cediendo. Ella va aumentando en conocimiento, pero sus negativos se siguen manteniendo en una proporción mita y mita con respecto a quienes piensan bien de ella y quienes tienen mala opinión de ella. No se ha podido sacudir eso desde el inicio de la campaña del año... Perdón, desde el inicio de su proselitismo el año pasado. No ha cedido el... Creo que el debate es un buen foro para tratar de cambiarlo, pero quizás las reglas no ayudan para que ella pueda mostrar más la parte de personalidad. Javier, muchas gracias, como siempre, Javier Márquez. Espero verte otra vez antes, quizás cuando comience ya el último mes de la batalla, es decir, el mes de mayo ya venidero, para ver cómo van los posicionamientos y la gente pueda sacar conclusiones. Gracias, Pepe. Muchas gracias a ti por estar con nosotros en vivo, en directo. Javier Márquez, analista de Oráculos. Gracias.